El primer encuentro de rectores universitarios de Colombia y Venezuela se realizó del 26 al 30 de julio de 1976 en Paipa. Siendo rector el doctor Jorge Palacios Preciado, allí se analizaron los logros y dificultades de estos sistemas universitarios y compartieron las experiencias de cada uno de los centros educativos. Esta jornada se realizó teniendo como sede académica la UPTC. UPTC 60 años, liderando excelencia en la educación superior.